Si es el nombre más fuerte que uno puede tener Salvador del universo conocido, Emanuel Con mi corazón muy alegre, enamorado de mi Señor Y ahora vamos a por todo el mundo, nos desopla toda la unción Y ahora las noches serenas, de neumosas y negras, en bandas cruz Y el escravo encadenas, lo liberas y llenas de dicha y salud Eres el niño deseado, eres la rosa de amor Tú eres mi enamorado, que impaciente espirullo ¿Cuántos esperamos a este enamorado? ¡Gracias! ¡Gracias a los que esperan al Señor! ¡Gracias a los que esperan al Señor! ¡Gracias a los que esperan al Señor! Señor, clamando por todo el mundo, no es de su gran nueva unción, tú, y a las noches serenas, tenebrosas y negras, le mandas tu luz, tú, y a las clavos encadenas, lo liberas y llenas de dicha y salud, eres el hijo deseado, eres la rosa de amor, Señor, tú eres nuestro enamorado, que impacientes me unirá, por ti. Aleluya, un aplauso mejor a este enamorado que se llama, este enamorado que se llama, Aleluya, una serenata tortita para los amigos, levanten la mano a los amigos, todos los amigos que vinieron hoy, levanten la mano, el primer varón mayor de edad que no sea bautizado por este CD, que no sea bautizado el primer varón allá en la Fuerza Internacional. Aleluya. 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 Bien, le digo, dentro de un mes y diez días el mundo estará alborotado esperando una tal noche buena, pero la mejor noche la tenemos cuando llegamos a Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. No hay mejor noche que la noche que nos encontramos con el Señor, ¿cierto que sí? Sí. Sí. Esta canción nos habla de esto, pónganle cuidado. Sí. Otra vez y llego diciembre, ya viene la noche buena, y las luces de colores anuncian la navidad. Extreme. Otra vez, la misma historia de tristezas y dolores, donde todo es apariencia, todo es pura falsedad. Otra vez llego diciembre de parrandas y placeres Donde siempre el gran ausente es el príncipe de paz Ignorar el evangelio es sufrir muchos dolores Y tener que estar presentes en aquel gran tribunal Si le das tu vida a Cristo te dará la vida eterna También muchas noches buenas y una linda eternidad ¡Qué bonito es andar con Cristo! ¡Qué bonito! Otra vez llego diciembre Cuán meloces son los ángulos Y las hojas en el árbol El invierno marchitó Ya no se oyen los canales Solo quedan los lamentos Navidad con su apariencia ¡Cuántas vidas apagó! Ya se fue la noche buena Solo quedan los días humanos Vanidad de vanidades Todo es pura falsedad Ignorar el evangelio es sufrir muchos dolores Y tener que estar presentes en aquel gran tribunal Si le das tu vida a Cristo Si le das tu vida a Cristo te dará la vida eterna También muchas noches buenas Y una linda Y una linda eternidad ¡Aleluya! 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 Y me despido contándoles una historia bonita Una historia bien bonita del hombre Que todo lo que conseguía se lo bebía Ojalá que no se vea la historia suya Y un día llegó un diciembre A la cantina del pueblo Y le dijo Sírvame lo mismo Pero se estrelló porque Ese día se encontró Fue con Jesucristo Y Cristo cambia el destino del hombre Voy a volver a decir Cristo cambia el destino del hombre ¡Aleluya! 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 al plasar en mi dinero estoy de nuevo en Buenaventura y quiero que se venga de todo estoy en el cantinero aquí ya no me no me vino desde que oí en el octubre río Cristo cambió mi destino ahora siento en el alma la paz que no me dio en el vicio y borracho y cantinero aquí ya no se convirtieron el uno cerró la taberna el otro se ahorró el dinero ahora que no hay voz se dedica solo hablar en el barrio le platico el cantinero yo estoy ciego y perdido andando en ese vicio de allí me rescato Cristo te invito deja ese vicio y ven a la iglesia conmigo y borracho y borracho y cantinero a Cristo se convirtieron el uno el uno cerró la taberna el otro se ahorró el dinero ahora los dos se dedican solo hablar el evangelio el otro amén 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 amén